Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras. Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras, son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. En el programa de hoy, lo primero que vamos a hacer es, como quedó dicho, los pocos o los muchos, los pocos whatsapps que quedaron la semana pasada, los vamos a leer. Por tanto, vamos a empezar por ahí y después empezamos el programa de hoy. Natalia, buenos días. Buenos días, José María. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Vamos a leer algunos, tampoco todos, porque si no nos volvemos locos, pero algunos sí podemos. Perfecto. Pues uno de los mensajes de la semana pasada que nos quedaban nos decía, buenos días, José María, con respecto a qué querer quieres, ya que querer estoy de acuerdo, pero qué debo hacer si la pareja no cuida sus modales, y no es respetuoso a la hora de su cuidado personal, aunque ya se lo hayas dicho en muchas ocasiones. Es un oyente anónimo que nos da un saludo y las gracias también por el programa. Pues muy bien, pues mira, lo que tienes que hacer. Ahora vamos a hablar de eso en el programa de hoy. Por tanto, te remito al programa de hoy, porque de ese tema vamos a hablar. Perfecto. Otro WhatsApp, por favor. Para José María Contreras es muy bello ver a tu marido cómo va envejeciendo. Yo a mi marido me encanta observarle cómo anda, cómo se mueve, cómo se expresa al hablar, etc. Es mucho mejor que ver la tele. Verle cómo el tiempo pasa en nuestro matrimonio es muy bello. El amor es diferente, se gana en respeto. El amor es muy diferente en un amor que no se puede explicar, se siente en el corazón. Ver en el alma es un amor de amigo, de amante, si se puede por la edad, ya que es diferente. Es colaborador, es todo. Es un amor más hermoso, más maduro, más... No hay palabras, es un sentir en el interior. Mira qué bonito, realmente bonito, y es que es verdad. Los amores, cuando ha habido amor, porque como hemos dicho muchas veces, empezar a querer es difícil, pero dejar de querer también es difícil. Cuando realmente uno se ha esforzado por querer, se ha esforzado por amar, se ha esforzado por... El amor se hace muchísimo más puro y el amor se va purificando. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de los matrimonios no llegan a darse cuenta de eso. ¿Por qué? Pues en muchos casos porque a la menor dificultad lo rompen y no dan ocasión, no dan la ocasión a purificar su amor. Pero es que el amor se purifica en las contrariedades, muchas veces. Se va purificando en aceptar al otro como es. Se va purificando en las contrariedades, se va purificando en las dificultades. Y claro, las contrariedades en las dificultades hacen que nos sintamos más unidos. El sentimiento de familia, el sentimiento de unión, el sentimiento de matrimonio que hay en las sociedades que lo pasan muy difícil es infinitamente mayor que en las sociedades del bienestar, donde prácticamente la familia ha desaparecido. Pero no queremos aceptar que es que el amor se refuerza muchísimo con el dolor, o sea, con las dificultades. Pero claro, si cuando hay una dificultad decimos hasta luego Lucas y nos vamos, pues entonces que no llegamos, no nos damos opción de querer. Bueno amigos, lo dejamos aquí, ¿no? Ya más adelante iremos viendo más WhatsApp, que ya sabéis ustedes que los WhatsApp nos los podéis mandar al 668-594-383. Voy a hacerlo muy despacito, cojan papel y lápiz, que el otro día una señora por teléfono me dijo, Claro, es que a la velocidad que usted lo dice es que no me da tiempo a coger nada, pues despacito, 668-594-383. Nos escriben un email, uy, un email, un WhatsApp o nos ponen un audio. Luego, si quieren llamarnos por teléfono, 91, de Madrid, 91, 005-94-19, 91, 005-94-19. Si quieren escribir, lavidacomoda.com.es. Pues hoy vamos a hablar de que se mantenga la chispa. ¿Cómo mantener la chispa? Me lo preguntaba el otro día una persona. ¿Cómo mantener la chispa? Y es que hay una cosa que parece que no estamos dispuestos a... No estamos dispuestos a vivir, no estamos dispuestos a hacerlo, digo sinceramente. O sea, y es que el amor exige actos de amor. O sea, el amor exige actos de amor. Entonces, para mantener ese amor, porque hay una chispa que no se puede mantener. O sea, hay una chispa que no se... ¿Cuál es la chispa que no se puede mantener? Pues la chispa que no se puede mantener es la chispa de la novedad. Es decir, es nuevo. Bueno, ya no es nuevo, ya es conocido. Ya es mi pepilla o mi pepillo, ¿no? O sea, ya es conocido. Pero todo lo demás sí se puede mantener. La ilusión, el deseo de querer... Todo eso se puede mantener perfectamente. Porque esta reducción del amor que tenemos actualmente en la sociedad... Que hemos reducido el amor al deseo sexual. Es que es así, ¿eh? O sea, hemos reducido el amor, en muchísimos casos, en muchísimas parejas, hemos reducido el amor al deseo sexual. Y en el momento en que el deseo sexual decae, voy buscando por ahí a alguien con el que el deseo sexual se me suba. Y entonces, lo que hago es que no he tenido una relación de amistad, no he tenido una relación de amor, no he tenido una relación de noviazgo. Lo que he tenido ha sido subidones y bajadones del deseo sexual. Y a eso le llamamos relación y a eso relazamos. O sea, seguro que a ustedes les pasa, porque les pasa a muchísima gente, que cuando ven a esos famosos que se quieren tanto y que dicen unas cosas preciosísimas, muchas veces lo primero que le viene a uno a la cabeza es a ver cuándo dura. ¿Por qué? Porque a la primera dificultad lo rompen. Y entonces es que se han ido las chispas. Pues si es que las chispas ni se han ido ni han venido. Es que no ha habido chispas. Lo único que ha habido deseo sexual, que el deseo sexual, pues proviene porque, bueno, porque así está hecho el hombre, ¿no? Así está hecha la mujer. Y entonces decimos que el amor se ha terminado, pues si que amor. Pero ¿qué amor había? El amor se reduce solamente al acto de tener relaciones sexuales. Hacer el amor. Y muchas veces ese acto de hacer el amor desune todavía más a la pareja. En muchísimas ocasiones. ¿Por qué? Porque no se tiene delicadeza, no se tiene ternura. Va uno a lo suyo, no se preocupa del otro, no se preocupa de los deseos, del estado de ánimo, de las ganas del otro. Eso impone uno. Y entonces el amor se reduce al deseo sexual y el amor se reduce a hacer lo que yo quiera en la sexualidad. Entonces, ni es deseo sexual, ni es amor, ni es nada. Es simplemente puro instinto. Y en muchas ocasiones estamos llamándole amor al puro instinto, que como ustedes comprenderán, no tiene absolutamente nada que ver con el amor. Porque en el momento en que vaya desapareciendo ese instinto, porque el instinto va bajando con el uso. Va bajando. Sobre todo si se usa más de lo que se debe usar, porque cada pareja tiene un ritmo. Cada pareja tiene... ¿Por qué antiguamente no se oía la frase, yo a mi mujer no la veo como mujer? Que actualmente es tan corriente. Por lo menos en privado, a mí las consultas que me vienen, con frecuencia oigo esa frase. Que yo a mi mujer no la veo como mujer. Porque, como ahora, la sexualidad ha pasado al terreno de la diversión, antes tener relaciones sexuales implicaba que se podía tener un hijo. Y entonces había gente, bueno, pues que la dilataba, la esperaba. Claro, cuando después de dilatar, esperar, etcétera, tenían relaciones, tenían unas ganas tremendas. Entonces la chispa no se iba. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo uno sabía, en fin, que había que tener detalles, que había que querer, que había que amar, que era aquello un acto de responsabilidad. Ahora no. Ahora las relaciones sexuales se tienen siempre que se pueda. Y como no va a venir un niño, pues si se puede uno al día, uno, y después dos, dos, si se puede todos los días, todos los días, si se puede por la mañana y por la noche, por la mañana y por la noche, si se puede, entonces llega el momento en que el ser humano se abotarga. Porque todo lo que tiene que ver con los sentidos se abotarga. O sea, si uno come mucho de una cosa, se empacha. Y entonces estamos empachados de sexo. Y cuando se está empachado, la sexualidad no gusta, porque no hay ilusión, no hay deseo, se pierde el deseo. Cuando uno se empacha, el deseo de comer se quita. Cuando uno se empacha de sexo, el deseo se quita. Y entonces lo que ocurre es que el deseo con esa persona va decayendo. Si uno se ha empachado de comer gazpacho, pues llega un momento en que ya el gazpacho no le gusta. Porque se ha empachado. Había una vez que lo ha pasado mal, se ha empachado. Entonces ya no es que no le guste comer, lo que no le gusta es comer gazpacho. Si uno se empacha con esa mujer, con ese hombre, pues llega un momento en que tiene relaciones con esa mujer y con ese hombre, pues ya no le gusta, porque se ha empachado. Si al amor le llamamos sexo, y el sexo no guarda, digamos, un ritmo lógico de la naturaleza humana, y lo utilizamos cada vez que haya el más mínimo deseo, o incluso sin deseo, simplemente porque hoy toca. Y además lo hacemos de una manera con poca ternura, con poco, o sea, simplemente el sexo por el sexo. Eso termina aburriendo en muy poco tiempo. Esto fue lo que yo le dije el otro día en Instagram, en mi cuenta de Instagram, la vida como es. Me escribió una niña diciéndome que su novio no quería dejar de tener relaciones. Entonces logré contactar con ella, y le dije, mira, es que lo que ocurre es que entonces no tenéis una relación de noviazgo, tenéis una relación de amante, porque es que vuestra relación se basa en el sexo. Porque me dijo, claro, que es que no lo he terminado bien, me dijo que, ella le dijo que por qué no dejaban de tener relaciones, que a ella le parecía más bonito hasta que se casara. Y entonces el novio le dijo que si dejaban de tener relaciones, la dejaba. Fijaros qué chantaje, ¿eh? Entonces esa relación se basaba en el sexo. ¿Y qué ocurría? Pues que yo le dije, mira, a mí me parece que esa relación la relaja y no funciona, porque si no se rompe ahora se va a romper después, cuando a lo mejor ya estáis casados. Porque una relación que se basa en el sexo, cuando se empacha el que la ha basado en el sexo, que generalmente es el hombre, pierde el interés. ¿Cuántos e-mails he recibido aquí, a la vida como es, arroba, radiomaria.es? ¿Cuántos e-mails he recibido diciéndome esto o parecido? ¿Ha perdido el interés? ¿No tiene interés conmigo? Se ha empachado. Se ha empachado. No nos equivoquemos, se ha empachado. O sea, el amor exige actos de amor, pero actos de amor, que son actos de amor son respeto, actos de respeto, detalle, delicadeza, ternura. Cuando la relación, ya digo, con el otro se basa en el sexo, en el placer, que así son la inmensa mayoría de las relaciones que vemos en las revistas del corazón, se basan en eso. Eso es puro infantilismo. Hay falta madurez tremenda. Muchísima gente que se casa no debía de haberse casado. No tiene la madurez suficiente para llevar las cargas que supone el matrimonio. Que el matrimonio es exigencia. Desde un punto de vista cristiano, el Señor lo debe de ver. Una cosa difícil para el hombre, cuando lo hizo un sacramento para que el ser humano se basase en la gracia de Dios. Porque el Señor debió pensar que si la gracia de Dios era muy difícil ir para adelante. No nos engañemos. La convivencia de uno con uno para toda la vida. Te levantas junto, te acuestas junto, te comes junto, todo, todo, todo el día. Eso tiene una gracia especial. Porque si no, no lo aguantaríamos. Pero esa gracia hay que aprovecharla. Y ahora mismo los matrimonios están sostenidos, únicas y exclusivamente, en el sentimiento. Y muchas veces, como he dicho antes, en el sentimiento sexual. Y eso decae. Y eso nosotros no lo manejamos. Por tanto, esto de creer que la quiero, lo quiero mucho, porque este sentimiento que tengo no va a desaparecer nunca, es mentira. Porque todos los sentimientos, por su misma naturaleza, terminan decayendo. Un sentimiento de ira. Una persona no puede estar enfadadísima toda la vida. Por ahí hay esa famosa frase, esa frase tan dicha, te deja que se le pase. ¿Por qué se le va a pasar? Un sentimiento de alegría. Cuando es una cosa repentina, te ha tocado la lotería, es muy fuerte. Pero al poco tiempo, desaparece. Y ya dice uno, me ha tocado la lotería. Sí, y... Pues yo me creía que iba a estar más contento. Los sentimientos de pena, sentimientos de pena más fuerte que puede tener uno, es la vida, la muerte de un padre, de una madre, de un hijo. un saludo aquí a Eva, que ayer enterraron, que hoy enterraron a su padre. ese sentimiento desaparece. Ese sentimiento desaparece. No se deja de querer, se deja de sentir. Pero en un matrimonio, el sentimiento desaparece, y si uno deja de luchar, por querer, y se busca un solapamiento, se busca otro, se busca otra, uno deja de sentir, y deja de querer. Pero ya se ha cargado el matrimonio. Y luego, la gente que nos rodea, nos tendremos sufriendo toda la vida. El otro día me decía una persona, dice, aunque uno, al separarse, le vaya muy bien, eso que uno va buscando al separarse, porque a la gente se debería de hacer preguntas. Yo para qué me separo. Eso que va muy bien, que pensamos que va a ir muy bien. Toda esa ilusión, todo se termina. Y además no es pura. No es pura, quiero decir, porque está entremezclada de lo que ha dejado uno detrás, sobre todo si hay hijos, del sufrimiento de sus padres. No es una alegría neta, blanca, es una alegría difícil. Y además desaparece. Todo eso es muy importante. Hay que tener una actitud de solucionar las cosas. como he dicho antes, en el cristianismo se pueden solucionar todos los matrimonios. Todos. Porque Dios da la gracia. Solo hace falta una cosa que queramos. Hay mucha gente que no quiere solucionar su matrimonio. y eso es durísimo para ellos y para lo que han dejado detrás o delante, para los padres, los suegros. si no tenemos deseos de solucionar las cosas, por favor, no nos casemos. Algunas veces yo he pensado hablando con gente pero, ¿y este o esta para qué se casó? ¿Alguna vez lo he preguntado? ¿Y lo primero que te dicen es no sé? Porque no se piensa. O sea, todos mis amigas están casadas. Yo me tengo que casar. Arre. Con quien sea. Con quien sea. Sin meter la cabeza. Sin meter la cabeza. Hay un gran, grandísimo sufrimiento en la sociedad por no meter la cabeza en los amores y por no saber aguantar lo mínimo que se puede aguantar. Porque hay que aguantar. Es que en esta vida hay que aguantar algunas veces. Y hay que hablar con quien puede y solucionar los problemas. No con quien nos va a decir a los cinco minutos sepárate. Para eso no quería hablar con nadie. Hay que hablar con quien puede solucionar los problemas. Con quien nos puede ayudar. Con quien nos puede hacer que seamos más felices. Nuestra cultura moderna está empujando a las personas a dejarse guiar únicamente por la sensibilidad. y eso conduce a muchas formas de inmadurez. Es decir, de esclavitud. Porque yo soy esclavo de mis sentidos. Y es lo que nos está diciendo mucha gente que viene quiero separar, hablas con ella y dices tú con ella, esta persona es esclavo de sus sentidos. cuando la relación con el otro se basa en lo sensible, una persona es esclavo de lo que le viene. Es esclavo de sus sentidos. por eso cuando no tiene las sensaciones los sentidos que quiere enseguida mira afuera para buscar otros sentidos. Para buscar a alguien que me llene. Para buscar a alguien a quien pueda querer todavía. El otro día me vino una señora que estaba en la crisis de los 40 o 50. Es que yo todavía puedo querer. Es que yo todavía puedo gustar. Es que yo todavía me dijo el marido que había cambiado de ropa, que había cambiado de todo de su cuidado externo había cambiado muchísimo. Y que con él estaba frío arisco. tú vas a encontrar todo eso fuera dejando a tus hijos que te necesitan. Y muchas veces la excusa porque uno nos vamos diciendo cosas a otro. Fíjate si nos vamos diciendo que hay por ahí estudios que dicen que el 33% de las mujeres que se separan han sido digamos no digo convencidas pero sí bueno animadas por sus amigas separadas. Y luego cuando se separan me lo decía un chaval de 48 años cuando se separan lo que ellos pensaban que iba a ocurrir no tiene que ver con la realidad. siempre lo que se imagina uno es mucho más emocionante que lo que hay. Y entonces vamos rompiendo lo más importante de nuestra vida como decía Quijote ¿no? Cuando uno fracasa al cazar ya no hay nada en lo que fracasar. Vamos rompiendo lo más importante de nuestra vida porque es que yo tengo el derecho a ser feliz. Es una frase que te dicen mucho y como decía Dostoyevsky nunca va uno a ser feliz a costa de la felicidad de otros. O sea ¿tú quieres ser feliz a costa de la felicidad de tus hijos? ¿Tú quieres ser feliz a costa de la felicidad de tu mujer? ¿O de tu marido? ¿Tú quieres ser feliz a costa de la felicidad de tus padres? No vas a hacerlo porque la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera como decía Quijote y fuera están los otros. Y cuando nuestra felicidad hace infelices a los otros yo no puedo ser feliz y es lo que toda la vida viene. Es que es así. Toda la vida pasa eso. Toda la vida. Nos creemos que vamos a ser felices a costa de la felicidad de los demás. Nos estamos equivocando. Es un error. te han engañado. Tú únicamente puedes ser feliz si luchas por querer aunque el otro no responda. Ya tendrá que dar cuenta del otro donde la tenga que dar. Tú lucha por cumplir tu parte. Tú lucha por querer. Tú lucha por amar. Tú lucha por ser delicado, delicada, por tener detalle, por tener respeto, por escuchar, por valorar, por pensar la cantidad de veces, la cantidad de pensamientos, la cantidad de asesorías, la cantidad de cosas que se dedican para ganar dinero. en cambio, no se piensa nada, no se dedica nada, no se forma uno en conocimiento nada para saber cómo mejorar lo más importante de mi vida, que es mejorar con quién la comparto o con quién la voy a compartir. Pero eso parece que da lo mismo. Lo importante es ganar dinero. y lo importante es sentir. Y no, 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 ya no quiero sentir con este o con esta. No voy a pedir ayuda, no vaya que me convenza, frecuentísimo. Viene uno de los dos a hablar, y bueno, ¿y por qué no viene tu marido o tu mujer? Porque no, no quiere. ¿Y por qué no quiere? Pues yo creo que no, porque no vaya que lo convenza. No vaya que lo hagan pensar, no vaya que le metan dentro el sentimiento de culpa. Claro. No vaya que le metan dentro la vergüenza por lo que va a hacer. Todo esto es muy importante. rechazamos todos los momentos, todos los mecanismos de defensa que tiene el ser humano por unos meses pocos de ilusión. Pocos. Pocos de ilusión. Nos cargamos la vida por unos meses pocos de ilusión. y entonces, claro, llega un momento en el cual, como nosotros no hemos querido, al final, cuando seamos mayores, cuando ya nadie nos reclame, nos daremos cuenta que tampoco nos quieren. Y eso es lo que me decía en una residencia un señor. es que en el fondo yo no quise a nadie y ahora no viene nadie a verme. Lo más importante en esta vida es saber querer, es luchar por querer y no engañarnos. O sea, el engañarse uno a sí mismo es diabólico, amigos. Es diabólico. Huir de su verdad personal, de nuestra verdad personal, es diabólico. Bueno, ya sabéis, vamos a animar esto un poco porque todo lo que se dice lo mejor es lo que decís vosotros y luego nos quedan WhatsApp por leer, de verdad. WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Llamadas por teléfono. ¿Queréis hablar? Pues a llamar 91-005-94-19. Todo lo que sea llamar por teléfono y contar vuestra historia es ayudar a gente. Muchas veces queremos decir ¿cómo puedo ayudar a gente? Escribe en WhatsApp, llama por teléfono, ya estás ayudando. Dile a la gente que se descargue este programa. A partir de esta tarde este programa está colgado en los podcasts de Radio María. Que lo descarguen para escucharlo. es que no sabe descargarlo y tal. Pedirlo a la radio. Pedirlo. 91-822-8010. Me podéis mandar el programa de la vida como es de hoy. 91-822-8010. Mantener la chispa. Y lo mandamos a casa y lo pueden escuchar. Hacer que haya gente. Mandarlo, pedirlo, tenerlo. Y luego juntar una serie de amigos a la amiga esa del lado. Mira, vamos a oír este programa. Voy a decir a mi hijo que me lo baje si yo no sé bajarlo. Y lo escuchamos. De verdad que vamos a pasar un buen rato. Y luego lo comentamos a cuatro o cinco amigas. Ir haciendo el bien. El bien es difusivo. Radio María. La radio que cambia vidas. Vamos a escuchar una canción y volvemos, amigos. Vamos a escuchar. Qué bien se está contigo. Amando, adorándote, Señor, viniendo, sirviendo con amor, consolado en mi interior. Arrodillado ante ti, ante el hermano, ante Cristo distratado del que sufre en soledad. Arrodillado ante los pobres de las calcutas de mi ciudad. Ante los pobres que visten a la moda, pobres de falsedad. Arrodillado ante universitarios sedientos sedientos de amor. ¡Qué bien se está cuando se está bien! ¡Tú me lo has enseñado! y tengo prisa en amarte que bien se está contigo. ¡Qué bien se está cuando se está bien! ¡Tú me lo has enseñado! ¡Y tengo prisa en amarte que bien se está contigo! ¡Dejarse! ¿Usted dejaría a su marido o a su mujer si fuera el único que lo va a dejar en la vida? ¿A que no? Porque usted lo hace porque lo hace todo el mundo. Y esa es una razón para hacer las cosas. ¿Que lo hace todo el mundo? Que además tampoco lo hace todo el mundo. Vamos a ir con algunos, ya saben, los WhatsApp 668 594 383 llamadas 91 005 94 19 correo la vida como es arroba la vida como es arroba radiomaria punto es Muy bien, amigos, pues Natalia, buenos días. Buenos días, José María, otra vez. Pues venga, otra vez. Vamos a ir. Buenos días, José María, es más fácil de lo que parece. Una forma de mantener la chispa es rezar juntos. Ahí nunca falta la chispa porque si la relación es de tres, Jesús en medio siempre está el fuego encendido. Claro que eso conlleva dejar muchas comodidades y dedicar un ratito al día para estar juntos. Consejo, si uno de los dos cónyuges no quiere que el otro rece, hay que rezar diariamente por la otra persona y al final llegará el momento. Para Dios no hay nada imposible. Dios les bendiga por muchos años a este precioso programa. Esta oyente prefiere mantener el anónimato pero termina diciéndonos que lleva casada 33 años. Muy bien, pues fenomenal, pues es muy bueno lo que está diciendo. Es fenomenal, es que es así. Ese sí es el poliamor verdadero, no el que dicen ahora. como es lógico, si es que es lógico, pero una persona cristiana no reza por sus hijos. Una persona, un sacerdote no reza porque viva bien su vocación, supongo que sí. Pues nosotros tenemos que rezar por vivir bien en matrimonio. Somos cristianos, si es que nos da vergüenza decir que somos cristianos, somos cristianos. Y yo como cristiano ¿cuánto rezas tú por vivir bien tu matrimonio, por querer vuestro matrimonio, por haceros santos en el matrimonio? Porque tu santidad pasa por el corazón del otro. Y tenemos que saberlo. Que uno no quiere rezar respeto absoluto a su libertad, que es lo que hace Dios con nosotros. Respeto absoluto, pero rezar por Él. Como ha dicho esta señora. Enhorabuena por esos 33 años. Alguno más. Querido José María, de nuevo muchas gracias a todos por el programa. Pues estoy de acuerdo con lo que dices. Lo curioso es cuando te encuentras a la salida de misa de diario, que parece que los que vamos tenemos más interés o no, ya no está seguro uno de nada, te preguntan ¿cómo va lo tuyo? Dices que igual y te recomiendan vivamente que te busques a otra que ya está bien, que Dios quiere que seas feliz. Sin comentarios. Aunque mi mujer no me quiera, dice este oyente, lo que me parece que no tiene discusión. Yo encuentro la paz amándola a ella y no hace mucho me di cuenta de que la quiero también con esos defectos que odio y que me hacen sufrir. No es masoquismo como podrían pensar algunos. Simplemente creo que es lo que quiere uno al que quiero más que a mi mujer y que sabe mucho mejor que yo lo que me hace feliz. Estando casado con sacramento por medio yo no puedo ser feliz cortando con mi mujer. Y por otro lado nos pregunta ¿qué se puede esperar de alguien que no es capaz de cumplir sus promesas sin intentarlo hasta el fin? Y esa promesa se la hice a ella y ella a mí ante Dios y la iglesia. Para mí no hay más que hablar. Pues muy bien mira ha dicho una frase ¿qué se puede esperar? Pues no lo sé tú la conoces mejor que ella no sé lo que se puede esperar pero reza quiere la el amor termina ablandando los corazones. Hace perdonarme hace no mucho murió el padre de un amigo mío habían tenido una cantidad de follones durante la vida tremendos tremendos y al final antes de morir perdonar perdonar antes de morir se perdonaron todos se perdonaron todos eso no podía haberse hecho un poquito antes a lo mejor sí se podía haber hecho un poco antes pero bueno se hicieron en ese momento perdonar hay otra cosa que me ha gustado mucho de lo que has dicho y es yo quiero a mi mujer con mis defectos es que si no lo queremos con nuestros defectos no las queremos otra cosa es que queramos los defectos a lo mejor uno no quiere los defectos pero lo que sí quiere es al otro con esos defectos porque si no tiene esos tendría otros porque eso es madurez porque eso es saber que el ser humano tiene defectos tiene defectos el ser humano y al tener defectos tengo que quererlo con esos defectos porque si no lo quiero con esos defectos no lo quiero porque si no ya no estoy yo queriendo a esa persona otra cosa como te digo es que uno quiera los defectos hay que querer a las personas con sus defectos y si ya luchan por quitarlo pues fenomenal vamos a ir Mari desde Alicante buenos días buenos días estoy oyendo hoy me encanta todos los miércoles lo oigo lo oigo entonces yo lo que quiero dejar claro vamos a ver porque claro hay muchas opiniones de matrimonio del sexo de la chispa de que no me quiere de que yo si lo quiero vamos a ver voy a ser un poco más breve pero voy a explicar vamos a ver yo soy una matrimonio somos de 48 años no lo parece por la voz parece que no nada es que si me y si me vieran parece que tengo 50 años pero es de contenta y feliz que vivo bueno entonces yo vamos a ver yo hace 48 años que me casé yo yo como vamos a hablar de sexo yo empecé mi sexo cuando me casé me dicen yo te perdí te digo nada 48 años que llevo fíjate entonces vamos a ver primero yo es un amor muy casi muy enamorada la chispa la chispa que tanta gente dice la joven que yo hablo mucho pues hombre te dura pero esa chispa si te puede ir a mí si me fue muy tarde porque la llevé tan llena pero se te va tú luego dices yo pues yo ya no te chispa te vas con otro chico te separas esa chispa se va y así estamos yendo con las chispas la chispa es el amor la chispa es lo que tienes al lado la chispa es querernos te enfadas claro que te enfadas yo me enfado pego el portazo no soy carácter soy como San Pedro y San Pablo entonces yo como digo pero nunca nunca lo digo para que lo sepan las jóvenes no dejar a los maridos acostaros con ellos en las camas se hacen las paces ahora la gente joven tiene un niño 40 que yo conozco el niño se mete en la cama yo me he dejado yo mi marido al sofá no lo hagáis nunca tu esposo para estar en la cama toda la vida que roca que te suda un ventilador yo duermo con mi marido y además no puedo vivir separada son dos cosas que tenemos que hacer entonces ahí la cama te reconcilias y eso es así eso es así te enfadas se va a otro sitio pues un mes sin hablarte con él son como si fuesen extraños en una casa y quererse mucho yo quiero a mi marido y es que no es que lo quiera y estoy enamorada él me dice que estoy guapa siempre que mona que eres madre que estás guapa es que vale mucho eso es lo que es el amor 48 años y medio me casé a los 25 15-25 por la iglesia y a los 50 quiero casarme si Dios quiere otra vez ¿rezamos juntos los dos? no porque yo rezo más que él él reza lo suyo y es un hombre maravilloso pero yo rezo más que él entonces no hace falta si hace falta pero tampoco vas a estar eso es siempre rezando con ellos pues hombre yo que sé una conversación un hablar y si eso con 48 años casada aún lo tengo de joven mucho de ahora cuando se puede así tiene que ser y cada época de la vida ver el encanto que tiene cuando era joven me había ido a policía era un chicarrón que iba por ahí con las motos con el C991 era bueno me lo hubiesen quitado a mí me lo hubiesen quitado de guapo ahora está más mayor pues no 73 años tenemos pero bueno pues ahora tiene otro encanto aún le queda todo eso es lo que tengo que decir a las personas a las jóvenes y a las mayores no separar de la cama no enfadaros si cada noche no estoy reconciliados y eso dura un matrimonio para toda la vida y con ilusión a mí me dicen que es imposible es imposible que estés bien digo yo estoy encantadísima y no he tenido novio nunca ni nada de nadie mi marido solo jamás está con nadie más que con él vale eso es lo que tengo que decir está contundente y ya está así y eso le lo digo con fuerza porque es que es así no dejar a los maridos fuera de las camas ni jóvenes ni mayores la cama une la cama une siempre entonces es lo que tenemos que hacer y querernos con nuestros defectos claro que tenemos con nuestros ya que no estamos tan guapos como con 20 años que me casé 24 pero aún tenemos encanto además alegría con alegría arreglarnos yo voy a la peluquería y me digo cuando me dicen qué guapa te han dejado se da cuenta que he ido a la peluquería eso es lo que tenemos que hacer 48 años y medio así que si alguien me está escuchando de verdad es un consejo que les doy además yo me han dicho que haga eso de conyugal el proyecto amor conyugal y digo a mí qué me van a enseñar niñas jóvenes yo tendría que dar un discurso allí arriba y decir lo que son los años de casada y no si os ha ido la chispa no revividla no buscar la chispa en otra persona porque eso va a ir igual hay niños luego tantas chispas tantos chicos que te ven tus hijos por favor eso es lo que tendré que decir muchísimas gracias Mari así en sí señor un testimonio vibrante muchísimas gracias y es que es verdad lleva razón o sea usted marido lo dice a su mujer cuando viene de la peluquería que bien te ha dejado si es que esos son detalles respeto delicadeza dar besos cogerla en la cocina por el cuello y darle un beso todas estas son cosas que guapa estás escucharla valorar su opinión valorar lo que dice valorar lo que hace proponerse a esta mujer le tengo que subir la autoestima no das a acreditarla nunca en público ni delante de los niños si es que si tampoco es tan difícil lo que pasa es que queremos hoy ahora lo queremos todo somos una sociedad que no ha sufrido que no ha sufrido por lo menos mucho antiguamente la gente no se dejaba por nada porque sabía que allí estaba su vida pero ahora por cualquier cosa por cualquier cosa por cualquier cosa a la mínima de cambio no tengo el estado de ánimo que debería de tener la culpa la tiene el matrimonio me han echado del trabajo la culpa la tiene el matrimonio estoy disgustado la culpa la tiene el matrimonio esto pero bueno pero bueno podemos ser un poquito más maduros ¿no? ¿o no? Manuela de Sevilla buenos días no sé que está escuchando se me olvida un poquillo lo que ¿sí? ¿me escucha usted? sí 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 dígame es que yo lo que me pasa a mí es que yo no he tenido formación católica entonces pues claro aquí en Sevilla pues vamos que he llevado una vida como como de pecado y todo y entonces pues yo hice la segunda comunión a los 45 años el 22 de marzo de 2009 y yo soy soltero pero yo me creía que vivir con una mujer no era pecado entonces pues tuve una hija y esta mujer se iba a casar conmigo pero como yo no podía dejar la droga pues me dejó hace 15 años y y al respecto me dejó hace 15 años y entonces pues claro yo llevo soltero y procuro llevar a continencia de suja y lo que me pasa a mí con respecto al amor que mi hermana me dice que yo no quiero a nadie que es verdad es que me va a pasar como el hombre que ha dicho usted que estaba en la residencia porque yo no siento amor por mi madre a menos por mi hija sí pero es que yo no yo no es lo mismo amar que sentir amor o sentir su libro muy bien ¿y cómo se puede hacer eso? porque amor es más que un sentimiento es un hecho ¿no? y pues mire usted yo creo que que sería bueno lo que debe yo le agradezco muchísimo la llamada y además la sinceridad y la espontaneidad claro es que hay son cosas así que ocurren yo ahora mismo aquí en sin conocerlo a usted no sería profesional que yo le diera una orientación pero si le digo vaya a al sacerdote de su parroquia dígale que quiera hablar con él despacio que quiera hablar que le dedique media hora y le cuenta a usted todo esto y él y él va va irá mejorando irá usted dice que hizo la segunda comunión que bonito eso la segunda comunión hacer la primera es muy fácil hacer la segunda ya es más complicado hizo la segunda comunión el año 2009 me parece que ha dicho pues pues dígale porque a lo mejor usted siente amor si siente amor pero no lo sabe porque hay muchas veces que uno quiere y no se da cuenta que está queriendo pero si a uno le dijeran si te quitaran a tu madre de en medio sufriría sí, claro, claro eso es porque la quiere si te quitaran a tu hija sí, claro eso es porque la quiere si te quitaran a lo mejor uno siente amor por más cosas de las que piensa y se cree que no está sintiendo amor por nadie vamos a hable con el cura de la parroquia y tenga una conversación con él por favor merece la pena muchísimas gracias por la llamada y aquí seguimos en la vida como es arroba radiomaria.e whatsapp 668 594 383 llamada 91 005 94 19 91 005 94 19 quiero pedir perdón al señor porque le llamo a Manuel sin darme cuenta era Manuel muy bien Manuel desde Zaragoza buenos días Manuel desde Zaragoza buenos días ahora ahora sí ha aceptado dígame y es que lo oigo todos los miércoles que me gusta que me gusta su programa es que yo mire yo estoy yo lo estoy pasando un poco más porque hace dos años que me separé bueno me dejaron ya oye y claro y ahora mi hija pues ahora él ha intentado después de 12 años que me estaba hablando con su padre ahora mi hija él ha intentado hablar con mis hijas que ahora mi hija pues tiene un trato con él y claro y la mayoría me está orillando a mí por él ¿lo que es que le va a hacer? es que no le entiendo sinceramente señora no le entiendo no sé que se ubica yo estoy yo estoy separada porque me dejó él vamos que se fue con otra sí eso lo ha entendido sí pues eso tengo tres hijas y a lo primero no se hablaban con su padre pero ahora él ha intentado acercarse a ellas y ahora las dos pequeñas pues tengo relación pero la mayor me ha dejado la relación me ha hecho a la mañana y yo no se me he dicho nada ¿qué puedo hacer? no lo ha entendido señora o sea tiene tres hijas la mayor me ha dejado de hablar ah que su hija la mayor la ha dejado de hablar porque su padre se ha metido por el medio y y y y y ha sacado a él y ha sacado a mí para quedarse con él lo estoy pasando muy mal porque tengo un nieto y no lo veo ya pues no sé pues a lo mejor lo que puede hacer es hablar con sus otras hijas que habla usted con ellas mostrarle el injusto que tiene porque su hija ha dejado de hablarle a usted decirle que a usted no le importa que hable con su hija con su padre pero que porque le ha dejado a usted porque no le habla a usted que que le ha hecho usted y mostrarse cariñosa no haciendo la pelota pero sí cariño porque el cariño termina reblandeciendo hasta los corazones de piedra o sea termina reblandeciendo hasta los corazones de piedra a lo mejor usted tiene que pedir perdón por algo pues lo pide no pasa nada pide perdón pero que 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 hable con sus hijas con las que se hablan con usted y dígale que por qué está ocurriendo esto muy bien muchas gracias por llamar muchas gracias por escucharnos eh algún whatsapp más por favor eh Natalia muy buenos días José María resulta que tuve un novio un novio hace mucho tiempo y quería tener sexo conmigo le dije que no hasta casarnos pero él no pudo esperar y empezó a tener relaciones con otra mujer no sé por qué la dejó y se casó con otra con la que tuvo tres hijos ya mayores de edad y resulta que ahora que está casado ha vuelto con esa misma mujer yo me enteré y le di el consejo que siga con su esposa y familia pero le ha sentado mal y yo siempre he rezado por él pero creo que mejor ya no le digo nada yo solo fui su novia por cinco años hace más de treinta años disculpe que le diga esta historia pero estoy muy dolida muchas gracias muy bien pues vamos a ver muchísimas gracias por la historia usted hizo bien usted hizo bien hay una frase que dice que él no pudo aguantarlo vamos a ver el hombre en el sexo no deja de ser libre o sea el hombre no deja de ser libre hay cosas que cuestan más cosas que cuestan menos en el sexo y otras cosas de la vida pero la libertad no deja a no ser que tenga algún trastorno ya si está si tiene un vicio pues ya lo que necesita era mejor ir a un psicólogo a un psiquiatra yo que sea alguien que le trate esa adicción igual que el que tiene una adicción a la droga o una adicción al juego o una adicción a lo que sea pero si no tiene adicción el hombre no deja de ser libre por tanto esto de que no pudo aguantarlo quiso quiero decir que es que no quiso aguantarlo y se fue con otra que si le ofrecía eso porque él en el fondo lo que quería era el sexo prueba de ello es que cuando usted le dijo que no pues se fue con otra que le daba sexo por tanto lo que de usted reclamaba es sexo por tanto el estar dolida porque alguien que no te quiere se ha ido eso es para darle gracias a Dios ¿a qué quieres tú vivir y sufrir con una persona que no te quiere? y si además le has dado un buen consejo que se vaya con su mujer y se ha enfadado todavía más contigo pues es otra otra manifestación de que no te quiere ni quiere hacer las cosas bien porque en el momento en que se le da un consejo positivo lo rechaza por tanto ¿a qué quieres estar con una persona? ¿por qué quieres sufrir con una persona que no te quiere? ni te ha querido porque de ti lo que quería era el sexo y cuando se lo han negado se ha ido así es la vida amigos bueno pues desgraciadamente como siempre lo digo esto se ha terminado es una pena tengo aquí lo voy a leer muy rápido tengo aquí un correo quería agradecerle por la magnífica labor que hace con su programa es de gran ayuda suelo escucharle habitualmente quería agradecerle especialmente por el programa que realizó sobre el dinero ha sido de gran ayuda nunca había tenido problemas con mi esposa con esto pero sí que es verdad que había una gran diferencia entre mi salario y el de ella así como de mis ahorros y los suyos por tanto después de escuchar su programa realicé varios cambios para igualarnos sobre el programa de hoy como bien lo ha dicho en el whatsapp del comienzo cuanto más pasa el tiempo más quiero a mi esposa lo importante es como dice tener cuidado con los detalles y sobre todo querer querer dejando fuera todo lo que pueda influir negativamente las cosas que no le gustan e intentando realizar lo que le gusta eso es la clave como lo ha repetido como lo ha repetido usted muchas veces es querer querer esa es la forma de mantenerse excelente programa José María muchísima ayuda muchísimas gracias muchísimas gracias y ya tenemos que cortar muchas gracias Miguel muchas gracias pues esto es o sea decirle a la gente que oiga el programa pedirlo pedirlo al 91 822 8010 y lo oís con un amigo y después llamáis a otro y lo oís y después lo ponéis en el coche que lo oiga tu mujer tu marido después lo oís lo oís lo oís extenderlo prestárselo a tus si te lo mandan si lo pide y te lo mandan prestárselo a tus hermanos decirle oír lo que viene muy bien extender el bien hay que entenderlo o sea hay que matar el mar hundir el mar ahogar el mar en abundancia de bien y para eso los que queremos hacer las cosas bien extender 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 que la ola llegue hasta el fin del mundo un abrazo y hasta el miércoles que viene amigos que la ola llegue ¿verdad? no 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 Y así finaliza en Radio María La vida como es Un programa dirigido por José María Contreras Gracias por ver el video